Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Buenas tardes, al momento te informo que Federalismo está con lento avance hacia el sur desde Calle Hospital a la Avenida Juárez. Enrique Díaz de León con tráfico moderado de Herrera y Cairo a Niño Cebe. En condiciones similares está Calza de Independencia hacia el norte de Calle Gante a Pablo Valdés. Por otra parte, Lázaro Cárdenas presenta circulación lenta hacia el poniente desde Calle Vapor hasta la Avenida Colón. En otro punto, Carretera Chapala está con excelente movilidad en ambos sentidos, desde el Tapatío hasta la Calera y viceversa. En cambio, Periférico Sur con tránsito regular de Toluquilla al crucero de San Sebastianito. Haz una revisión periódica a tu vehículo. En esta tarde tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, reportó Kiesi Casalinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.